¿Es con las chicas de parque, del Parque La Quinta, en pandemia? Sí. Bien, me gusta. Qué lindo el Parque La Quinta, ¿eh? Qué hermoso el lugar, qué hermoso el lugar. El Luisito, que no se lo va a perder, que pasea por todos los lugares más grandes de la ciudad. Exacto. Es un chico muy inteligente, ¿eh? No me diga. Díjelo ahí. Vamos a la Cuarenca. Vamos a la Cuarenca. Estamos quizás en el lugar, uno de los lugares más lindos de Carlos Paz, con más historia. Que en este momento, como todo lo que es turístico, está parado. Y acá vemos a dos personas trabajando y a una persona molestando, supongo. Piti Bertoló. Naturalmente. Preséntame a las chicas. A Soledad Caminotti. Así es. Anuca. 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 Cuéntenme, chicas, ¿cómo llevan esta situación de pandemia, en donde no vienen los chicos, no vienen los turistas? ¿Qué se puede hacer? Y así estamos. La verdad que extrañando bastante. Bájate el barrio. Ahí está. Cerramos la vista. Extrañando bastante los niños. Normalmente nosotros ya para esta época, después de las vacaciones de julio, ya comenzábamos con los turnos para las escuelas, para que vinieran los chicos a trabajar con nosotros aquí en el parque, a hacer las visitas guiadas. Y bueno, es un año atípico. Bastante silencioso. Trabajando nosotros aquí, a puertas, digamos, adentro del lugar, pero esperando que se vuelvan a reabrir las puertas al público. Silencioso, pero los pájaros a full. ¿Loras y qué más? ¿Hay de todo? Hay de todo. Hay muchos pájaros. También esto de la cuarentena hizo que se puedan ver aves, como que antes no veíamos muy seguido, como los pájaros carpinteros. Tenemos garzas, garzas moras, los patos barcinos, sobre todo los del río, que bueno, antes por ahí no se podían ver o se veían en zonas más alejadas. Así que ahora también estamos formulando un nuevo recorrido con la parte de la costanera del río para poder reconocer un poco más también las aves de acá, de nuestra zona. Piti, sin que develemos nuestra edad, pero hemos sido testigos de este lugar en estado total de abandono. Totalmente lleno de yuyos, árboles rotos, techo sin techo, un desastre total. Cuando nos convoca el concejal Melacrino, que Pipo Conde había expropiado esto, el concejal Melacrino nos propone armar una comisión a ver qué podíamos hacer con el parque Tanshilaquim. Fíjate, Melacrino por el MAC y Conde por la UCR y ahí se alinearon los planetas. Y salió fruto esto, ¿no? Y el trabajo de mucha gente que nos apoyó, toda gente que, bueno, arrancó el tema y bueno, tuvimos suerte que después hubo continuidad en los gobiernos. Hubo unas pocas cosas que Carlos Paz hubo, una cuestión de Estado, de la mayor lo avanzó, del peto le puso mucho hábiles y ahora estamos en la era GG, la era Gómez-Gesteira, que está esto, está hermoso. Sí, y eso también, aprovechando, digamos, este tiempo en el que no está viniendo gente, que no puede ingresar, aprovechando también y trabajando constantemente, tanto en la parte del parque como en la parte de los salones y buscando o dándole una vuelta de rosca a esta situación y preparando ya cosas para cuando se pueda volver a reabrir, esperar a la gente con nuevas cosas. El glitón está ahí, me imagino, ¿no? Sí, el glitón se mantiene. ¿Es la vedette para los chicos? Es una de las vedettes de los niños principalmente. ¿Qué podés contarme, Silvito? ¿O te estoy metiendo en camisa en su vara? No, 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 ¿qué te puedo contar? ¿Dónde se encontró? Con respecto a la historia, bueno, ¿dónde se encontró? Muy cerquita de acá, en el barrio de Playas de Oro, que se encontró sin querer, en realidad, porque se estaba haciendo el trabajo en una casa, unos albañiles que estaban haciendo una excavación, sin querer lo encontraron. Lo bueno que se hizo fue, digamos, dar aviso de ese esqueleto, porque se dieron cuenta que se trataba de un animal muy antiguo. Entonces, ahí, junto con la gente del Museo de Ciencias Naturales de Córdoba, se hizo todo un trabajo, se extrajo, se llevó, se estudió. Y después, como se encontró aquí en Carlos Paz, se trajo aquí a la ciudad. Entonces, se mantiene aquí en Parque Estancia. Hay gente que todavía no conoce este lugar de Carlos Paz. ¿Qué le dirías vos que hace cuenta que mañana se termina este problema, este pesadillo que estamos viendo? ¿Qué le diría a la gente? Y yo le diría que, bueno, Parque Estancia de la Quinta es una parte de la historia de Villa Carlos Paz, que es muy interesante, que hay desde un sitio arqueológico, donde, bueno, quedan, sería, restos o lugares donde estuvieron nuestros pueblos originarios procesando sus alimentos. También es un lugar donde pasaron los jesuitas, donde había una inmensa estancia, con 400 hectáreas aproximadamente. Y, bueno, quedó el casco en pie, como dijeron, la reconstrucción de toda esta estancia y, bueno, esta mantención, ¿sí? Para que puedan venir a conocer y a disfrutar de la historia de acá del lugar. ¿Y el plus que estuvo el Papa acá? También, don Bergoglio, don Francisco Pancho. En la época de que era... ¿Voy a decir Pancho porque lo conocés? No, pero que todos los Francisco le dicen Pancho. Bueno, chicas, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por visitar. Y esperamos que la próxima sea con chicos. Esperamos, así es. Y me voy, buscando, hablando de chicos, buscando algunos pájaros que anden volados por acá. Y haciendo las fotos que nos pidió la amiga Silvia Leda.